Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como habéis visto, se confirmó lo que yo llevo informando en este canal hace mucho tiempo que Mbappé ha dado calabazas a Real Madrid y ha renovado o va a renovar con su actual club el Paris Saint Germain Pues bien, atención, noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y muy cercana al Paris Saint Germain acaba de informar que una de las condiciones que puso Kylian Mbappé al Paris Saint Germain para renovar por el club parisino es vetar a Lionel Messi para la próxima temporada Al parecer, y según asegura la misma fuente, Kylian Mbappé no quiere al crack argentino en el nuevo proyecto del Paris Saint Germain y la misma fuente Bahamas afirma que Lionel Messi podría volver al Barcelona en este próximo verano Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre y Forza Messi también y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo